Ahora, hablamos vinil. ¿Qué te parece? Ya las mismas letras que has visto, pero para vinil. Vamos a diseñar vinil. Ojo, todavía no estamos en la etapa de corte, estamos en la etapa de diseño, ¿ok? Vamos a ver un poquito más de letras, pero ahora en vinil. ¿Qué te parece? He tipeado el nombre de la mejor empresa que vende insumos, papelería de acá, del Perú. Sinergia Boutique. Ok, Sinergia. Mira, esto, como te he mostrado en la clase pasada, es el tipeado de la letra nada más, utilizando esta herramienta, la herramienta de la A, del tipeo. Pero puedes ver que hemos utilizado una fuente, una letra que es como letra corrida, ¿no? Como si lo escribieses a mano así. No, letra corrida. Y recuerda algo, y bueno, si no lo sabes, acá te vas a enterar. Las líneas rojas es por donde va a ir la cuchilla, ya ves, la ruta de la cuchilla. En ese sentido, vemos un extraño cruce en esta zona, ¿no? Está cruzándose la I con la N, la N con la E, la E con la R, la I con la A. Entonces, ese cruce no es conveniente porque si te he dicho que la línea roja es por donde va a ir la cuchilla, eso quiere decir que la cuchilla va a cortar a la N. ¿Sí? La cuchilla va a cortar en esta zona a la E y así sucesivamente. Incluso se va a cortar a sí misma, miren, la colita de la G. Para evitar esto, se utiliza otra herramienta que está al costado de la herramienta que ya hemos visto en la clase pasada, que es desplazamiento. Que es esta herramienta de acá. Que es la herramienta fusión, ¿ya? La herramienta fusión. Que haciéndole clic derecho, también aparece para acá fusionar. Pero ya, vamos a utilizar las herramientas y los comandos. Hacemos clic a la herramienta fusión y todo se unió. Todo se unió en un solo trazo, ¿no? Que es lo que buscamos siempre en un corte de vinil. Un solo trazo. Pero sucedió otra cosa que te voy a mostrar. Voy a poner deshacer. Mira la medida de esta letra, ¿no? De las palabras sinergia. Tiene una medida de 61.70 de alto, pero lo está midiendo desde acá. Y lo está midiendo desde acá. ¿No? Acá más o menos tiene sentido por la colita de la G. Pero aquí hay un espacio vacío que está midiendo también. Y acá hay un espacio vacío que lo está midiendo. Cuando utilizamos la herramienta fusionar, no solamente hacemos que existe un solo trazo. O sea, que el corte sea como debe ser. Sino, sinceramos la medida, el alto de la palabra escrita. Mira, le doy fusionar y ves que ya no mide el 61.7, sino ahora 49.7. Entonces nos da la medida real cuando fusionamos, ¿ok? Y además de hacer pues un solo trazo, ¿no? Que es lo que queremos. Ha sucedido otra cosa. Que la letra ya no es letra, ahora es dibujo. Y al ser dibujo, lo puedes redibujar. Por ejemplo, tú dices, no me gusta... A ver, a mí me parece que... Mira, mira, aquí se está... Se está nuevamente cercenando. Entonces tú dices, no me parece que esto suceda. No, no quiero. Ya, entonces lo que tú puedes hacer es hacer doble clic acá encima de la línea. Y te aparecen estos puntitos negros. Ya, estos puntitos negros que son nodos. También los puedes hacer de la siguiente manera. Seleccionas la letra que quieres modificar. Y le das clic a esta segunda herramienta. Ya, editar nodos se llama. O puntos en este caso. Muy bien. Y aparecen nuevamente estos puntitos negros. ¿Para qué sirven? Pues para, mira, deformar la fuente o el dibujo como tú desees. Y al deformar la letra, pues cambias también el sentido del corte. Ya, lo cual en este caso al menos es muy conveniente. Cuando hay muchos puntos, lo que haces es eliminar puntos. Seleccionas el puntito, se pone en color blanco y le haces clic en la X. Ya está, se fue el punto. Acá lo voy a eliminar también. Se fue el punto. Y, bueno, yo creo que ya podría hacer mi trabajo. Mira, ¿cómo puedo? Aquí agarré el punto. Sí, sí lo agarré. Ya, muy bien. Hay un montón de puntos que, creo yo, sería conveniente eliminar. Estos no debí moverlos. Pero, si lo elimino, con suprimir también se elimina. Con la tecla de suprimir, ya puedo trabajar tranquilamente. Y ya está. Ahora, acá me tocaría darle una forma más simplificada. Una forma no tan cuadrada. Porque si tú tienes ojo de diseñador o diseñadora, ya comienzas a ver que esta línea es un poco más recta que las demás. Y le haces clic al nodo y aparecen estos manejadores que te permiten hacer esto. Entonces, ahí con mucha suavidad, con mucha delicadeza, le das una curva más o menos decente. Como para que quede bien, quede una curva bonita, una curva bonita de ver. Y ahora, como podrás ver, ya no tiene el cruce que tenía acá en la zona de abajo. Así que, ya te enseñé para qué sirve esta herramienta también. No, esta herramienta de los nodos o de los puntos, como llaman acá. Y ahora, vamos a proceder, pues, a colocarlo dentro de la hoja, dentro del bindí, lo que fuese. Y colocarlo en un lugar donde haya vinil, donde podemos cortar. Le hacemos un rectángulo acá. Yo estoy ampliando, estoy anchando la línea para que se vea en el video, ya. Pero siempre dejen las líneas en 0.00. Aquí dice 1 solamente para efectos de video, ya, para que lo veas. Pero siempre tiene que estar en 0, ¿ok? Y ahí ya puedes empezar a cortar. Esto es vinil adhesivo, ¿ok? La parte de diseño, la parte de corte, lo veremos un poco más adelante. ¿Qué te parece? 936-220-359 y 970-319-963. Con esto, ya estás lista para cortar. Ya estás lista para personalizar un vaso, por ejemplo. ¿Recuerdas este vaso que me personalicé con vinil pavonado, vinil arenado? Acá sigue, mira. Desde el Día de la Madre, sigue perfecto. Esto mismo fue hecho con lo que te acabo de mostrar. ¿Sí? Sencillo, claro que sí. Sinergia Boutique. Sigue consumiendo el Sinergia Boutique. Claro que sí. Profesionales en papelería. Y un poquito de diseño también. Claro que sí. Chau.